Amada Episodio 1 Hola amigos Hola mis muy queridos amigos Sioma, ya es hora Te esperan grandes logros Sioma, tienes que salir Todos necesitamos el baño Tranquilo Que guapo Bueno espera tranquilo Ya estas listo para tus grandes éxitos Como siempre Excelente Vamos chicos, destruyan todo A ver niños, dejen de jugar Vayan a desayunar Sabes, el estoicismo es una cualidad que obtienes gratis en adición a los hijos Llegarás tarde esta noche Bueno si, voy a tener que juntarme con los compañeros Que envidia Pásala bien en nombre de todos nosotros Los padres con hijos y maridos fieles Vitya, ¿le diste las llaves a Sioma? Ah si Excelente, no hagas ruido cuando llegues Mami Tranquilos Ya solo les falta el amarillo para que formen un semáforo Besemosle al tío Sioma que tenga buen día Chao Adiós y adiós Adiós Como un cohete Como ustedes saben La empresa me envió a estudiar Y por eso me gustaría agradecer Aparte al maravilloso jefe de la casa de comercio La querida almohada El señor Al señor Ilia Korodetsky Bueno como dicen No hay nada mejor que estar en casa Y por eso He vuelto Pero yo no volví para liderar Eso es seguro Ricky tranquilízate Pero yo no volví para liderar Sino Para alcanzar nuestros objetivos junto con ustedes Empecemos una nueva vida Comencemos a trabajar Maravilloso Siga por favor Por favor dejemos el paso libre Para que el nuevo director pueda pasar a su oficina La oficina del director Sioma Mantén mucha atención en la oficina por favor ¿Está bien? Ricky Qué gracioso Por favor no más familiaridad No lo llamen así A partir de hoy es el señor Semeón ¿Está claro? Chushenka seguiré yo solo Déjanos solos por favor Necesitamos hablar algunas cosas Director Semeón Me gustaría hablar con usted Muy en serio Nuestro negocio Requiere una voluntad dura Un puño de acero Disciplina Orden para todo No todo lo que sucedió abajo Que le da una mala imagen A nuestra compañía Así que le pido que no use más Diminutivos Como Sioma Amigo O viejo ¿Y a qué llevará todo esto? A que te respeten Un poco más de cuidado Y bueno ¿No sientes nada? No ¿Debería? Bueno No lo sé Sioma y tú tuvieron algo Eso ya fue En otra vida Oh bien Sucederá algo ahora No No pasará nada No Shanna Después de todo Tuvieron un romance Tú lo has dicho Tuvieron Sí Lo que digas Pero ella Se pronunció un verbo En pasado ¿No? Bueno Sí ¿Ves? Aquí estaba Y se fue Ahora el joven Está abierto a todo lo nuevo Y Elena está embarazada Pero no de él ¿Verdad? Shanna No me digas Que vas a seducir a Sioma Qué palabras Al final Nuestro Sioma No es un estudiante Y yo no soy El teniente Sebski Aunque Semyon Siempre me ha gustado mucho ¿Y qué crees? ¿Que te llamará Para casarte? Este no es el fin Aunque El teniente Sebski Hola Sioma Aunque Por supuesto Diría Señor Semyon ¡Guau! Vamos Shanna Dejemos formalidades Te extrañamos mucho Solo pasó Un año Ya sabes Para alguien Que realmente extraña Un día es mucho Bueno Aquí estoy Y estoy muy Muy feliz por eso Sí Yo también Nos vemos Sí Posiblemente ¿Tu casa O la mía? ¿Qué? No Sí Buena Pedro El aumento Está cerca Por supuesto Claro Sioma es ¿Verdad que sí? No es así Sioma Sabes Anton No podemos excluir nada La vida Todo el tiempo Nos trae sorpresas Lo principal Es que sean buenas Tomaré un poco de aire Tenías que tirar ahí Parece que sigue esperando Elena Mejor cállate Es cierto Shanna Está ausente Bueno No es de extrañar Primer día En un nuevo cargo Estrés Deténmelo Por favor Shanna ¿Estás tan atractiva hoy? No molestes Anton Es una bruja ¿Sí, Vite? Sí, todo salió bien Estaba preocupado Todo está bien Estaré ahí pronto Adiós ¿Puedo? Sí, por supuesto ¿Estabas preocupado? Un poco Por lo general Los hombres no lo admiten Bueno Los chicos no lloran Ya sabes Bueno Los chicos no lloran Pero se preocupan Comprendo ¿Quieres manzana? ¿Y tú? La necesitas más Vitaminas ¿Sí? Elena, vámonos a casa Mira cómo empeoró el clima Necesito despejarme Te digo que vayamos a casa ¿Él volvió? ¿Quién? Sioma Bueno, la verdad es que ahora es señor Semyon Y fue nombrado director de nuestra tienda Pero en sí Es el mismo Solo él faltaba en nuestra vida Tania, cálmate Él no trata de invadir tu vida Aunque tampoco invade la mía Elena, aléjate de él Solo quería decir que no nos hablamos en lo absoluto Así que no tienes que preocuparte Sí, sí, sí Te conozco ¿Y qué tipo de tono es ese? No, espera Me gustaría saber qué fue ese tono de te conozco ¿Crees que soy una tonta? O tal vez sabes mejor lo que yo necesito Realmente sé mejor lo que necesitas Entendido Como tu hermana mayor Odio cuando dices eso Tengo derecho de voto Y el mismo tema de siempre Sé perfectamente bien lo que sigues sintiendo por él Cuando vi a Elena Mi corazón comenzó a latir muy fuerte No lo esperaba Y ahora está embarazada ¿Guau, en serio? ¿Nuestra Elena? ¿En qué mes va? No lo sé ¿Y el vientre grande, pequeño? Como... Este Sorprendente Y yo me preguntaba ¿A dónde había ido? Siempre la invitábamos fuera de la ciudad Al parque Y todo el tiempo ella No, no puedo Tengo mucho trabajo Pero si tuvimos una relación buena Y luego te llamaron a estudiar Tu carrera Oye, ese bebé no podría ser mío, ¿sí? Viejo, ¿estás loco? Te fuiste 12 meses ¿Lleva a un elefante dentro o qué? Entonces ella tiene a alguien ¿Quién? ¿Vitia, sabes quién es? ¿Quién te crees? Tú mismo te fuiste La dejaste Y ahora exiges información Yo no la dejé Nos separamos Por mutuo acuerdo ¡Ay, qué palabras! Fue por mutuo acuerdo Como si estuvieras llenando un protocolo Sí, lo sabía ¿De quién? ¿De quién? No lo sé No dije nada porque lo prometí Vitia, vamos a dormir Mañana hay que levantarse temprano Sioma, mañana también tienes un nuevo día difícil Ahora eres el director Ya olvidé lo hermosa que era ¿Ella tiene a alguien? Bueno, ¿qué te impidió comunicarte con ella? Rompieron por mutuo acuerdo, ¿no es así? Bueno, lo hicimos por la distancia ¿Y el teléfono? ¿El correo electrónico? Vivimos en el siglo XXI Quise decir que la distancia cambia algo entre las personas Yo no sé Nunca me separé de nadie Vitia, ¿vamos? Arriba ¿Ella también cree que yo la abandoné? Yo no sé Pero en mi opinión no está molesta contigo ¿Quieres saber la verdad? Habla con ella Tienes una llamada Gracias, voy a ver quién es ahora El que dice ser padre de tu hijo No es el que le dicen Sino que es el padre ¿Es él? Es él Hola ¿Cómo estás? Yo A mí A ver, escúchame Escúchame con atención Te pido que nunca más me vuelvas a llamar Ya déjame en paz Elena, ¿qué está pasando? Nada No te comas las uñas Discúlpame Entiendo que estás cansada de mi tutela Pero no pasa nada Te ves diferente Solo me ofrece dinero para la educación del niño Asistencia total Hasta los 18 años Pero eso es Bueno Sí, pero a cambio de eso Obviamente él exige tutela equitativa del niño Y eso nunca sucederá Nunca Es mi bebé Ni de él Ni de su esposa Es mío A ver Basta de nervios por hoy Tú necesitas comer Y yo todavía tengo que llegar a casa Bueno, si quieres puedes quedarte a dormir aquí No, quiero dormir en mi cama Además tú no me escuchas Tania, no te ofendas Si no te escucho No significa que no confíe en ti Es simple Es simple Hola, Elena Hola ¿Cómo estás? Bien, Simeón Yo también estoy bien Estoy muy contenta por ti Déjame pasar Sí, claro Veo que pronto te convertirás en madre Señor Simeón ¿Tiene alguna pregunta de trabajo para mí? Bueno, no Entonces discúlpeme Pero tengo que ir a mi lugar de trabajo Buenos días, señor Simeón Seguro que buenos Buenos Muy buenos Ayer nos divertimos, ¿verdad? Excelente Mire, no le preste atención Ella es así ahora No se comunica con casi nadie Aún no sabemos quién es el padre del niño Si de repente quisieras, yo... Usted En el trabajo, usted ¿Le parece? Sí, claro Zenia Llama a la señorita Migunova a mi oficina, por favor La señorita Migunova está aquí ¿Qué? Hágala pasar, por favor Pase, por favor Siéntese Siéntate Elena Dejemos todo a un lado Y hablemos como gente civilizada Escúchame, por favor Estuvimos juntos, ¿verdad? Rompimos ¿Sí? Entonces, después de todo Consideramos en aquel Entonces Que estábamos cansados El uno del otro, ¿verdad? Decidimos Que no hacíamos mucho juntos Por lo tanto Todos deben seguir su propio camino Y así fue Y a pesar de todo esto Creo que deberíamos ser nuevamente amigos Después de todo Trabajamos juntos, Elena Ya no más ¿Qué es esto? ¿Solicitud de renuncia? Elena, si esto es por mí, yo... Fírmalo ya ¿Puedes asumir al menos una vez en tu vida Que esto no se trata de ti? Fírmalo ¿Sí? Bueno, gran jefe ¿Mereces un almuerzo o qué? ¿No quieres darle un vistazo a tu apartamento? Sí Eso es lo que necesito Y aunque no me agrada el minimalismo En este caso Mi diseño refleja plenamente el carácter del cliente Es decir El tuyo, amigo Quería que saliera De la mejor manera Pero no resultó muy bien Aquí siempre hará un poco de frío Quizás Unas cortinas vinesas De alguna manera Alegrarán el ambiente Pero desafortunadamente No te gustan Solo quería aclarar la relación Y ella... Ajá Después no digas que no te lo advertí Bueno, yo no fui el que la embarazó Pero se comporta como si fuera mi culpa Sioma, ¿tú me escuchas? Sí, te oigo Me gusta Pero no quiero cortinas Y menos como las tuyas ¿No te gustan las de mi casa? Bueno, no lo sé Tienes una casa maravillosa En tu casa todo siempre golpea Retumba Salta Se rompe Se ríe Bueno Sí, niños En mi caso no quiero tener hijos Los miro a ustedes Y pienso que afortunado soy Al no estar casado No lo sé Pero me gusta Estoy acostumbrado Y soy egoísta Sí, soy egoísta Quiero vivir para mí Y este apartamento Es para egoístas Escucha, tal vez se vaya Y no debido a mí, ¿eh? O quizás por el padre del niño Lo más probable es que haya Algún tipo de drama Y que él trabaje en tu empresa ¿Por qué dices eso? Bueno Mira, existe la baja por maternidad Pero Elena no hizo el trámite Entonces, ¿por qué? Eso no lo sé ¿Y si no es así en lo absoluto? ¿Cómo? ¿Qué te parece esta versión? Su esposo es un hombre rico Y no quiere que su esposa trabaje No, Vitya Eso no puede ser ¿Por qué no? Bueno, porque yo Ella no tiene ninguna sortija La gente en el trabajo No sabe nada y Y sí, revisé sus redes sociales Y no tiene a nadie como pareja Bien, entonces Resulta que a ti Sí que te importa Bueno, viejo En un par de días Traerán los muebles Y puedes mudarte ¿Y con las cortinas ¿Quedará bien? ¿Y con las cortinas quedará bien? ¿Y con las cortinas quedará bien? Bueno, viejo En un par de días Traerán los muebles Y puedes mudarte Aquí están ¿Y con las cortinas quedará bien? Por favor Semián, ¿Firmaste mi renuncia? ¿Podríamos hablar tan solo un minuto? Sioma, ¿qué más quieres? Escucha, quiero hacerte una pregunta Pero no me malinterpretes Ya tengo un mal presentimiento Ya tengo un mal presentimiento No, no Todo está en el marco de la amistad Bueno, está bien Te escucho ¿Quién es el padre del niño? ¿Estás loco? Tranquila Oye, oye, espera Elena, no me malinterpretes Quería decirte que si necesitas ayuda O apoyo O si el padre del niño Se comportó como un cerdo Entonces nosotros ¿Entonces qué? Te ayudaremos Es seguro que él es de la empresa Por eso te vas, ¿no? ¿Eso es todo lo que te interesa? ¿Es lo único que te importa? ¿Para quién es importante, Sioma? Me importa a mí ¿Y si es una mala persona? Y por cierto No tomaste la baja por maternidad Pero mientras tanto Es una garantía de empleo En el futuro Semián, ¿estás delirando? Ah, probablemente Esta es una excusa Para sacar mi información, ¿verdad? Bueno Para que sepas El padre del niño Es un hombre decente No es malo Yo me voy por mi voluntad La empresa me paga Una maravillosa indemnización ¿Es todo? ¿Estás contento? Ah, probablemente Esta es una excusa Para sacar mi información, ¿verdad? Una maravillosa indemnización ¿Y qué hace el jefe tan tarde en el trabajo? ¿Pensando un poco, y tú? ¿Qué? ¿Te gustaron los interiores? No, en lo absoluto. ¿Y qué es lo que te gusta a ti? Te había contado que un amigo está terminando el diseño del apartamento. Y si realmente te interesa... Realmente me interesa mucho. ¿Nos vemos el domingo? Bueno. El domingo. Señor Zoya, entre. La puerta está abierta. Así que eres tú quien vino. Hola, Tania. Hola, Semeón. ¿Por qué viniste? Vine a hablar con Elena. ¿Sobre qué? ¿De cómo dejaste a mi hermana? Somos adultos y nosotros mismos decidiremos de qué hablaremos y de qué no. ¡Elena! ¿O que lo hiciste por tu propia carrera? Eres un cobarde arribista y alguien debería haberte lo dicho. ¿Lo has dicho? Perfecto. Ahora solo déjame hablar con tu hermana. ¿Dónde está? ¡Elena! Si no fuera por ti, su vida habría resultado diferente y ahora está esperando un bebé. Y tu presencia aquí es completamente inapropiada. Ajá. Hace un año que no te veía. Y te tengo que estar hablando, pero ya me cansé. Por favor, déjame hablar con tu hermana. ¿Dónde está Elena? ¡Elena! ¿Qué es esto? ¿Qué sucede aquí? Elena, yo... Pasa. Elena, cometes un error. Ya basta. Elena, lo que quiero decirte es... Bueno, dime. Te escucho. Aparentemente soy culpable de algo, pero yo... Sioma, no eres culpable de nada. Nos separamos bien. Claro, perdónale todo. Ambos tenemos una nueva vida. Y lo entiendo y respeto. Manipulación. Y sin embargo, te ofrezco mi amistad. Serás una tonta si aceptas. Admito que no empezarás a confiar en mí de inmediato, pero créeme, solo te deseo felicidad. Oigan, dejen de pelearse. Tengo algo aquí. Creo que estoy dando a luz. Elena, Elena, ¿se rompió la fuente? ¿Darle agua? Agua. Siento mucho dolor. Ya viene. Es demasiado pronto. Ya lo sé. Elena, ¿alguna vez te he mentido? Sí. No. Entonces, escúchame. No tengas miedo. Vamos al hospital. Llegaremos pronto. Simplemente respira profundamente. Haz lo que sea necesario en estos casos. ¿De acuerdo? Sí. Bien hecho, querida. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. ¿Sabes siquiera lo preocupada que estaba cuando te fuiste? Y no entiendo, ¿por qué tengo que explicarles a todos siempre lo mismo? Por mutuo acuerdo, ¿entiendes esto o no? Por mutuo acuerdo significa ella y yo, ella y yo. Juntos decidimos que nos separaríamos por eso. ¿Comprendes? Hizo eso porque realmente quería que fueras al extranjero como lo habías planeado. Bueno, ¿cómo está por ahí, en el extranjero? Está perfecto. Ambicioso. ¿Se encuentra bien, joven? A la gente como él nunca le pasa nada. Bueno, miren. No hay de qué preocuparse. Su bella está bien. Ahora las enfermeras se la traerán sana y salva. Doctor, dígame qué pasó. Bueno, esas son las llamadas contracciones de entrenamiento. ¿Y qué son esas falsas contracciones? Contracciones de Braxton Hicks. El cuerpo de toda mujer se prepara para un parto real. Se acompaña de contracción muscular concentrada en una zona y da el efecto de dolores de parto. No suele haber síndromes de dolor, solo síntomas somáticos. Doctor, si esto vuelve a suceder, ¿qué debemos hacer? Beber un sedante. Lo principal es no entrar en pánico. Nada de estrés sin sobrecargas. Bueno, le conté todo a la paciente. Es necesario respirar correctamente, relajarse, pasear. Bueno, disculpen, tengo que irme. Les deseo lo mejor. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Cómo pudo ser falsa alarma? Qué horror. Ella tiene razón. Te lo agradezco, Xioma. No es nada. ¿Vamos un paseo? Ajá. ¿Ahora? El médico lo indicó. Bueno. Elena, vamos. Elena, ¿qué estás haciendo? No aprende nada en esta vida. 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 Xiuma, ¿por qué es tan importante para ti comunicarte conmigo? ¿Eso significará que me has perdonado? ¿Acaso eres culpable de algo? No lo sé, Elena, pero siento que de alguna forma lo sé. ¿Sí? Todo está bien. Dime por qué debería informarte. Te lo ruego, no me vuelvas a llamar nunca más. ¿Es él? ¿El padre del niño? ¿Me invitarías un helado? Es que no traigo el bolso conmigo. Bueno, por lo menos serví de algo. Vámonos. ¿No quieres hablar de él? Lo siento, no quise hacerlo, solo estoy preocupado por ti. ¿También se trata de culpa? Si es así, no lo hagas. Todo está bien conmigo. Yo estuve en tu casa y no vi indicios de la visita de un hombre ahí. Luego, cuando íbamos en el auto, no gritabas, díganle a Vasily, Pedro o a Alexander. Bueno, ¿qué cree que significa eso, Sherlock Holmes? Eso significa que estás sola, que necesitas la ayuda de un amigo, pero en cambio has decidido renunciar. No estoy sola. Tengo una familia que me ayuda. Y una hermana loca que quiere controlar cada uno de tus pasos. No importa lo que ella quiera. Tú mismo sabes muy bien que hace más ruido que... Con ayuda real. Eso no es lo que quería decir. Ella solo parece enojada. De hecho, se preocupa por mí. ¿Qué? Yo también. Invítame. Invítame a bailar. Y entonces, ¿cómo te fue en la boca de León? Tania, realmente no entiendo estas metáforas tuyas. Dios, lo inocente que eres. ¿Sabes? Es difícil estar enfrentada con la persona que me llevó al hospital de maternidad. Sí, pero las contracciones eran falsas. Sí, pero sí me dolió. Y sioma nos llevó. Elena, ese no es el punto. No podré estar cuidándote por siempre. Por Dios, ¿no me cuides más? ¿Qué no comprendes que todos tus cuidados me ahogan? A ver. Continúa. No, está bien. Olvídalo. No, si ya hablaste, continúa. Tania, querida. Bueno, no te ofendas. Solo me parece que me transmites todo tu sufrimiento. Ajá. Entonces. Sí, sí. Bueno, ¿fue tu esposo quien te dejó? No, yo. Yo no planeo casarme en lo absoluto. Ajá. Tú fuiste quien le creyó como a un dios y él te traicionó cuando perdiste a tu hijo. Yo soy una persona completamente diferente. Sí, lo veo. No, bueno, por supuesto que tengo quejas respecto a mis relaciones, pero no hay ningún rencor. ¿Cómo no? Por supuesto que no estoy diciendo que todas mis cosas están muy bien. Todo está bastante complicado, simplemente de una manera diferente a las tuyas. Lo entiendo muy bien. No necesitas mi cuidado, no necesitas mi experiencia. Ok. Por cierto, tu futuro es como un libro abierto para mí. Puedo verlo con absoluta claridad. Mmm, claro, como eres vidente, puedes ganarte la vida dedicándote a eso. Te quedarás sola con un niño en brazos. ¿Sabes? No te pedí que compartieras tu visión conmigo. Sin trabajo y sin perspectivas claras de tu futuro. Estupendo. Ay. Hola, Sion. Hola. ¿Qué haces aquí? Pues habíamos acordado nuestro encuentro para el domingo. ¿Lo olvidaste? Bien, vamos. ¿Seguro? Echarás un vistazo a mi mil de hogar. Con gusto. ¡Guau! Esto es genial. Me encantan estas enormes ventanas. Fascinante. Cuando me mude aquí, realmente sentiré que he logrado algo en mi vida. Solo necesitas un hogar. Parece que sí. Hola, señor Ilia. No, no me interrumpe. Por supuesto. El señor Gorodetsky llegará mañana. Con una auditoría. Esto no es una auditoría, amigos míos. Puedo decirles que vendré con una visita amistosa. Primero, quería felicitar y animar a su nuevo director. Y en segundo lugar, informar que su tienda es la mejor de nuestra cadena de tiendas. ¡Hurra, hurra! El trabajo no nos preocupa. Eso, salud. Lo importante es que haya. Eso, muy bien. ¡Felicidades! Bueno, señor Semyon, ¿te estás acostumbrando a tu nuevo puesto? Sí, poco a poco. Muy bien. Tú conoces a estas personas como nadie más. Alcanzarás nuevas alturas junto con ellos. Gracias por la confianza. Oye, ¿de qué estás hablando? Relájate. Sí. Ahorita ya no quiero... Pero no te tomes toda. ...estar sobre el trabajo. Sí, me gusta esa idea. ¡Vamos! Sí, muchas gracias. ¿Te parece? Sí, sírveme un poquito más. Perfecto, sí. Sí, es mi favorita. Sí, exactamente. Queridos amigos, permítanme proponer un brindis. El caso es que nuestro equipo se encuentra lleno de guapas y encantadoras chicas. Oh, disculpen, perdón. ¿Sí? Un minuto, señor Semyon, discúlpeme. Hay un problema, por favor. La cuestión es que hoy han llegado tres caminos. Pero no te tomes toda. Con mercadería. Y como usted entiende, hoy es su día libre. Tiene que hablar con ellos y tranquilizarlo, señor. Sí, es mi favorita. Sí. Queridos amigos, continuaremos con el brindis. Levantemos nuestras copas. Sí, está bien. Excelente, acordado. Los vehículos pueden ingresar al territorio, pero solo mañana los atenderemos. Sí, está bien. Sí, es mi favorita. Claro. ¿No? Elena, mírame. Sí, te doy mi palabra. Tengo que irme. Escucha, Elena. No puedo vivir sin ti, ¿me oyes? Ilia, ya hemos hablado de esto. Simplemente no puedo vivir sin ti. Sí, sí. 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 ¿Bebes? ¿Por qué no? ¿La has visto? ¿A Elena Migunova? Y a mí con ella. ¿Por casualidad? Por supuesto, por accidente. Todo en esta vida es accidental. Brindemos. Por el amor. ¿Sabes? Cuando vi a Elena por primera vez, me di cuenta de que ella no era como las demás, tan frágil, retenida por dentro. Bueno, por supuesto que... comencé a volverme loco por ella. Me enamoré tanto. Por supuesto, por accidente. Todo en esta vida es accidental. A veces pensaba que me hallaba a mi esposa, pero... Brindemos. Pero esta vez se enamoró. Por el amor. Por completo. Inmediatamente la invité a un restaurante. Ella me rechazó. Luego se negó muchas veces, pero yo soy un tipo persistente. Llamaba a Elena. Le daba regalos. Hacía tiempo que no le dedicaba tanto a nadie. Pero créeme. Elena lo vale. ¿Y qué? Y nada. Ella era una chica triste y perdida. Y yo estaba profundamente infeliz. Un hombre completamente casado. ¿Y ella dijo por qué estaba triste? No. Por supuesto que no. Te estoy diciendo. Una verdadera dama. ¿Sí? Uno puede perder la cabeza. Fue justamente lo que sucedió conmigo. ¿Y ahora qué? Y ahora ella... está embarazada y yo sigo casado. De acuerdo. Es tarde. ¿Estás ebrio? No. Mal. Embriágate. ¿Para qué? Para no recordar lo que te dijo el famoso Gorodetsky. Episodio 2. ¿Hablaste con ella? ¿Por qué? Daría bueno. Pero no hay razón para hacer eso. ¿Qué? ¿No hace falta estresarme? Sé muy bien que me estás engañando. Claro. No hay que ponerse mal por esto. No hay necesidad de ponerme triste por esto. ¿Qué quieres? Rompí con ella hace mucho tiempo. Tú lo sabes. ¿Qué más quieres? Tú sabes lo que quiero. Es imposible. ¿Sí? ¿Desde cuándo ha sido imposible algo para ti? Si no resuelves la situación, entonces lo haré yo misma. Sí. Se fue nuestra amigo Nova. Se iría de todos modos por su maternidad. Ahora tendremos que buscar un nuevo jefe del departamento de publicidad Búsquelo, ¿por qué no lo ha buscado antes? Sabía que tarde o temprano ella se iría por su maternidad Bueno, pensamos, o mejor dicho, supuse que ella volvería pronto Y mientras ella estaría con el bebé, pondríamos a un encargado temporal en su puesto Póngalo, busquen a un nuevo empleado, ese es su error Y ahora también el mío, porque yo dirijo esta tienda Sioma, ven sin falta a nuestra casa a almorzar cuando te canses de comer pizza a pedido Tú se quedarás flaco sin nosotros Oh, tal vez engordaré Sioma, si necesitas luz cálida en la sala de estar, entonces tienes un panel allí y dos interruptores Lo resolverás, estoy seguro ¡Chicos, tranquilos! ¡Ya no puedo oírme a mí mismo! Bueno, ya lo verás Bueno, no se preocupen, soy un niño adulto, así que ya resolveré cómo vivir de forma independiente Gracias Nos vemos ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! A ver... ¡No, tú! ¡Te voy a calar! ¡Está empujado! Adiós ¡Ya, es todo! ¡Basta! ¡Tolia, Sora, es suficiente! ¡Entreguen sus espadas! ¿Sora? ¡Dámela! Vamos ¡Y ahora ataca a la mamá! ¡Eso! ¡Basta! ¡Quién ganará! ¡Ahora acabemos con él! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 Pensé que tal vez te gustaría celebrar conmigo. Yo realmente necesito tener una compañía. Mi querida y gruñona hermana, hola. Elena, ¿puedes perdonarme, por favor? Tania, no estoy ofendida. Bueno, sabes que siempre estoy de tu lado. Lo sabes. Lo sabes, ¿no? Por supuesto que lo sé. Hermanita, te quiero mucho. Y para ser honesta, no puedo imaginar mi vida sin las órdenes de comandante. Oye, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Por qué nos llaman de abajo? ¿Esperas a alguien? No estoy esperando a nadie. Tal vez sea la vecina que prometió traerme unas zanahorias. Primero asegúrate de preguntar quién es. Bueno, Tania, te mando besos. Adiós. Abra, por favor. Sé que está en casa. ¿Sabe quién soy? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Sí, aquí es donde vivo. ¿Necesita algo? Está limpio. Pero humilde. Disculpe, está tratando de ofenderme. No entiendo. Así que tienes una sala de estar. ¿Tienes otras habitaciones o esto es un estudio? Ay, el dormitorio. ¿Es aquí donde mi esposo te hizo el amor? Discúlpeme, Daria. Usted se comporta o se... ¿Cómo? ¿Indecentemente? Bueno, probablemente más decente que ustedes. Oh, esto es aún más interesante. ¿Y qué es lo que le interesó tanto aquí? ¿Una simple habitación? Es interesante que será esta habitación oscura donde planeas criar al bebé de mi esposo. Es mi bebé. Y también de mi esposo. Qué insipido. Tal vez solo que a usted no le incumbe en nada. ¿Sí? ¿Eso crees? Escúcheme. Le pido disculpas. Yo sé que soy culpable. Realmente estuve con su esposo. Fue un momento de debilidad. De promiscuidad. De acuerdo, llámelo como desee. De todos modos, estoy completamente arrepentida. Mínimo sabes por lo que pasé. No. Él solía engañarme. Pero algo pasajero. Nada serio. Y luego me compraba regalos caros. Tengo una gran colección de relojes con diamantes. Pero se enamoró de ti. Yo no soy culpable de eso. ¿Entonces quedaste embarazada y decidiste quedarte con el bebé? Sí. Créame que no estoy pretendiendo nada con su esposo. En absoluto. No, no me entendiste. Soy yo la que pretende a tu bebé. No. Disculpa. Ajá. ¿Elena? Sí, Oma. Hola, Elena. ¿Qué te pasa? No tengo absolutamente a nadie con quien hablar, pero realmente necesito un consejo. Espera, no llores. No llores. No entiendo nada. Explícame bien. No puedo llamar a Tania. Ella solo me tortura con sus sermones. ¿Puedes venir? ¿Ahora mismo? No, si no puedes, no estoy insistiendo. Simplemente. No, por supuesto que iré. Llegaré pronto. Shana, sucedió algo. Tengo que irme ahora. ¿Ah, ahora? Sí, ahora un amigo tiene problemas. ¿Un amigo? Sí, un amigo cercano. Si no me esperas, entonces cierra la puerta, por favor. Solo que no te ofendas, esto es importante. ¿Qué? Todo esto sucedió con Gorodetsky por accidente. Y no duró mucho tiempo. Es que estaba tan triste cuando te fuiste. Lo sé, Elena. Soy culpable, lo sé. Sioma, ¿qué tienes que ver con esto? Ella quiere quitarme a mi hijo. ¿Qué? ¿Quién quiere quitarte a tu hijo? Daria. La que es la esposa de Gorodetsky. Y él, ella quiere eso. ¿Son ellos los que te han estado llamando? Sí. Este es mi hijo. Mi bebé. Elena, por supuesto que esto yo. Nadie te lo va a quitar. Pero ellos son ricos. Y él es el padre. Tiene derecho. Él es el padre. Cálmate. No fantasées. Todo esto está pareciendo algún tipo de novela gótica. Pues contratarán a un abogado. Dirán que soy alcohólica. Iniciarán un juicio. ¿Y qué? Como si hubiera pocas historias. Así. A ver, escúchame, por favor. De todos modos, detengamos estas cataratas del Niágara ahora mismo, ¿sí? ¿Creemos en el futuro? ¿Creemos en un futuro brillante? Sí. A ver, limpia esas lágrimas. También limpia la nariz. A pesar de que esté hinchada y parezca una papa grande. Sioma, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Quiero papas... fritas. Un enorme plato de papas fritas. ¿Llamaron una grúa? Daria. ¿Qué pasó? Gracias por venir. ¿De qué hablas? Yo contigo. De cualquier forma, somos un equipo. ¿Sí? Sí. Todo va a estar bien. Todavía podremos ser felices. ¿En serio? Solo que no tenías que haber ido a la casa de Elena. La chica no tiene la culpa de nada. Yo soy el único culpable de todo. No. Te lo agradezco mucho. Qué inesperado, ¿por qué? Eres el padre. Tienes derecho al niño. Daria, otra vez lo mismo. ¿Qué estabas pensando, querido? ¿Le haces un niño a la primera chica que conoces mientras yo...? Bueno, no es mi culpa que no puedas tener hijos. Daria. Todo va a estar bien. Probablemente sea hora de despedirnos. Me siento culpable. Soy yo quien mañana no tiene planes para hacerlo. Y tú tienes un trabajo responsable. Ahí es donde voy a dormir. Bueno. 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 ¿Jona? Hola. Fue una gran sorpresa verte aún aquí. ¿Una sorpresa linda? Sí, claro. Y decidí calentar tu cama. Está caliente. Por favor. ¿Y qué tal? Ay, ni cena de al horno. ¿Te gustaría que te prepare ternera para la cena? Shanna, gracias, pero quería quedarme un rato con los chicos en el bar por la noche. Pues bien, pero tienes que regresar a casa. Algún día lo voy a hacer, ¿sí? ¿Ves? Shanna, quiero decirte algo. Para aclarar un poco nuestra relación. ¿Sí? Tú y yo pasamos la noche juntos. Fue una noche maravillosa. Sí, tal vez, no estoy hablando de eso. Ha sido nuestra primera noche y no fue un error. Y tal vez la repitamos. Pero tengo una cosa para pedirte. Incluso dos. Sí, dime. No forcemos las cosas. Y mantengámonos dentro del código de negocios en el trabajo, ¿está bien? Uh-huh. Shanna. Bueno. Shanna, se nos cae. No quise ofenderte. No, no. ¿Me tores? Por favor, Shanna. No, no, todo está bien. Simplemente estoy haciendo algo mal. Yo estoy apresurando las cosas. ¿Soy obsesiva? No, 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 no. A mí, por ejemplo, Elena siempre me decía que soy un poco torpe. Pues pienso bien, pero lento. Así que ahora necesito más tiempo para acostumbrarme. Todavía la amas, ¿eh? No, porque lo dices. ¿Seguro? Así es. Pues, entonces, ¿cocino la carne? Bien. Que sea, ternera. Ya veremos cómo avanzan las cosas. Bueno, amigos míos, si están seguros de su objetivo, entonces... No. Sí. Entonces tenemos un camino largo y difícil por delante. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, realizar una prueba de paternidad, señor Ilia. ¿Está listo para eso? Bueno, ¿qué me queda por hacer? Y, en segundo lugar, utilizaremos todas las opciones posibles en nuestro sistema legislativo. Hay varias. Y cuando se demuestre el hecho de su paternidad, presentaré una demanda de tutela compartida en su nombre. ¿Es posible privarla por completo de los derechos parentales? Y disculpe, ¿en base a qué fundamentos? Es una mujer inmoral. Duerme con los esposos de otras mujeres. Y creo que renunció a su trabajo. Sí, cariño. Daria. ¿Qué estás haciendo? Es una prostituta desempleada. ¿Podemos presentar hacia el caso? Discúlpeme, señora Daria, pero todo esto es una suposición abstracta. Usted no tiene evidencias, así como fundamentos para buscarlas. ¿Me estoy explicando? Ella no podrá cuidar bien del niño, pero su padre biológico... Ah, hagámoslo de la siguiente forma. Ahora nos fijaremos tareas simples y alcanzables. Una demanda de custodia supone la participación del padre en la educación del niño, pues es por lo que estamos luchando, ¿no es así? Entiendo. Discúlpeme, señor Ilia, ¿no cree que la señora Daria está un poco emocionada? No, la cuestión es que ella solo es una mujer infeliz que nunca tendrá hijos. Todo va a estar bien. ¿Hola? ¿Tania? Sí, ¿quién es? Soy yo, Sioma. Hola. Hola. ¿De casualidad sabes dónde está tu hermana? ¿Para qué la quieres? Pues, estuve leyendo foros en internet, tomé un par de consultas legales y descubrí que en tales situaciones la ley está del lado de la madre. ¿Qué quieres decir? Lo siento, parece que no debía haberlo dicho. Como todo lo que haces y sin embargo... Tania, sé que no tienes una familia propia, por lo que esencialmente toda tu vida es Elena. No te gusto y bueno, lo entiendo. Hagamos una tregua. Y nos diremos lo que cada uno sabe. Me interesa dónde está Elena. Y a ti te interesa lo que sucedió. ¡Hola, dueña! ¿Por lo menos tiene un perro que muerda? Ay, Sioma. Me asustaste tanto, casi se me paré el corazón. Perdóname. Deja que te ayude. ¿Cómo me encontraste? En realidad, Tania me dijo. ¿En serio? ¿Ella a ti? Bueno, soy muy persistente. Y discúlpame, por favor, hablé de más y le conté sobre el conflicto con los Gorodetsky. No es problema. Tal vez hasta sea mejor. Realmente podría haber adivinado dónde estabas, sabiendo cuánto amas este lugar. Así es. Aún siento como si papá y mamá todavía vivieran aquí. Salimos a pasear hasta el río, me siento segura aquí. Y esa loca no vendrá jamás. Muy delicioso. Bueno, entiendes que existe un problema y por sí solo no se resolverá. Leí en un foro temas sobre la legalidad de los derechos del padre biológico y descubrí que la situación puede tener resultados tanto negativos como positivos. Todo depende del punto de vista. En su caso, estás desempleada. Eso no es bueno. Mira, estoy considerando propuestas. Por cierto, no son pocas. ¿Por qué? ¿De forma remota? ¿Trabajo freelance? Bueno, puedes hacerlo en forma más fácil. Regresar a Almohada. No. Y ya sabes por qué. ¿Te protegeré? He dicho que no. Mejor cuéntame cómo te está yendo con Shana. ¿Normal? Todo está claro contigo, señor Semyon. ¿Qué es lo que está claro? Que todo haya sucedido. Shana no echará a perder lo suyo. ¿Tienes celos? Ay, cómo no. Tú siempre le has gustado. Y ahora eres un gran jefe. Mejor no hablemos de eso. ¿Pero por qué? Estamos hablando de Gorodet. Sí, pero... Xiuma. Elena, Elena. Xiuma. Elena, ¿qué pasa? Elena, Elena, Elena. Elena. Elena, por favor. No. Aún no puedes dar a luz. Pues parece que sí. Yo no sé hacer nada de eso. No sé nada en absoluto. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A dónde ir? No sé. A cualquier hospital. El niño parece que va a nacer antes de llegar a la ciudad. De acuerdo. Entendido. Elena, abre. Ahora, ahora. ¡Uy! ¡Au! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! A ver... ¿Miru Nova? Casi. Soy Migunova. La letra del médico no se lee bien. ¿Parto pagado? Claro. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Papá, usted solicitó un parto conjunto. Venga conmigo. No, no, no. Vamos a su esposa a dar a luz en el pasillo. ¡Ay! Él no es mi esposo. ¡Ay! ¿Qué mujer nos regaña a su esposo en este momento? No, 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 no. A ver, señores, Mironov. Tenemos unos gemelos y uno de ellos con una presentación pélvica. ¡No soy Mironova! ¡Ah! ¿Cómo la vas a llamar? Masha. Ay, vení, bebé. Elena. Elena, ¿podrías haberme esperado un poco? ¿Para qué te fuiste de la ciudad? No te quejes. Mejor ven a conocer a tu sobrina. Ay, qué bonita. Oigan, ¿no son la familia Mironov? No. Mire... Ay, no, no, señores. Ha sucedido un gran malentendido. Los señores Mironov dan a luz por una tarifa en una semana. Y ustedes usaron su lugar. Pero no fue a propósito. Sabe, estoy dispuesto a compensar todo, por así decirlo. Sioma, yo te pagaré todo. Eso no será necesario. ¿Dijo que era el padre de la niña? Eso parece. No recuerdo bien. Todo fue muy rápido. Creo que al parecer fue a pagar. Si no fuera por él, no sé qué hubiera hecho. Pues... Me alegro que se entiendan nuevamente. ¿Hay algo entre ustedes otra vez? No, ¿cómo crees? Solo somos amigos. Ay, mi querida niña. Ay, mi querida niña. Qué odioso. Me despertó. Acabo de dormirme. ¿Hola? Vitya, necesito unas cortinas. Antepuertas, guardapuertas, portier o como se llaman. ¿Quién eres y qué hiciste con Sioma? No entiendes, llegué a casa y se formó la sensación de que aquí no ha vivido gente durante unos 500 años. Yo te lo advertí. Lo sé. ¿Pasó algo? Sostuve a un bebé en mis brazos. ¿Qué bebé? Ah, sostuviste a los míos. Elena dio a luz a una pequeña niña hoy. Pelirroja, dedos, orejas. Nunca he visto unas tan bonitas. Es increíble. Sí, conozco esa sensación. ¿Me entiendes? Lo sé. Vitya, ponme unas cortinas. Estas opciones también me gustan. Son buenas, pero he visto el proyecto de diseño de tu casa y creo que esta es la mejor. Shanna, ¿podemos hablar, por favor? Señor Semian, estoy trabajando. A los clientes los atenderá Nadia. Nadia. Disculpe. Buenos días. ¿Cuál desea llevar? Lo siento. ¿Por qué? Por no haber ido. ¿A dónde? A mi casa para tu cena. Pero tuve una buena razón. Ah, no me ofende. Después de todo, no llegaste a tu casa, ¿verdad? Intentémoslo de nuevo. Ah, ¿qué? ¿Volveré a cocinar la cena y no vendrás? No. Planearemos una cena de nuevo. Pero esta vez cocinaré yo. Yo también puedo hacer algo bueno. ¿Eh? De acuerdo. Vamos a intentarlo. Tania. Yo siento que algo está mal con la bebé. ¿Qué pasa con ella? Es que no duerme. Bueno, mejor dicho, duerme durante media hora y luego grita cuando me alejo. De inmediato grita. ¿Temperatura? Normal. No me siento bien. No podré ir. Te había dicho que deberías volver a la ciudad. Aquí el aire es fresco. Estómago. ¿Cómo está de su estómago? No sé. Es que ella aún no habla. Qué graciosa. Tania, ella no duerme. Y yo no duermo con ella. Voy a morir. Ven, por favor. Déjame dormir. Elena, ¿escuchas cómo está mi voz? Tengo gripe. Sí, escucho. ¿Algo está mal? Todo está bien. Estuviste tan serio toda la semana. Ha sucedido demasiado en esos días. Sí. Casi listo. Excelente. Entonces, ya vuelvo. Tranquila. Tranquila. Tú puedes. Tendremos éxito. ¿No te desperté? No. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal la primera semana? Normal. ¿Qué pasa con tu voz? Sioma, me estoy muriendo. Elena, ¿qué pasa? Bueno, ella ahora está dormida. Y tan pronto como la acueste, comenzará a gritar. Me voy a caer de tanto sueño que tengo. ¿Quieres que vaya? No. ¿Cómo crees? Todo está bien. ¿Seguro? Sí. Elena, bueno, tú, en todo caso, llámame. Sí, Simeon. Seguro. ¿Qué pasa? Sí, Simeon. Sí, Simeon. Sí, Simeon. Espera. Mañana llamaré a Petrovich y le pediré unos días libres por mi cuenta. Y tú, por favor, no le vayas a decir a nadie. ¿Te parece? Pues, espera, por favor. Vamos a resolverlo todo con calma. Shanna, ¿pero qué tenemos que resolver? No sé, al menos el hecho de que no es normal preocuparte tanto por tu ex. Tal vez eso no sea normal, pero es así. Tal vez ella no es mi ex. Pero... Estamos saliendo. Sí, quería vivir para mí de forma divertida, pero tú y yo de todos modos no hubiéramos salido por mucho tiempo, a pesar de tu exquisita tortilla, tu ternera y mi sensación de culpa. Pero la pasamos bien, ¿verdad? ¿Sabes en lo que pienso ahora? Que soy joven y tengo todo por delante. Bueno, ¿te parece que renunciaría a una maravillosa vida de soltero con una hermosa chica soltera por el bien de una mujer casada con el hijo de otra persona en brazos? Y tú la eliges a ella. Yo elijo así. Pero ella a mí... No lo creo. Nadie da ninguna garantía de felicidad. Mucha suerte. Muchas gracias por todo. No! 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 Ay, qué bueno Bueno, qué tal si me la entregas Porque al parecer la mareaste un poco Qué graciosa Ay, graciosa No, aquí no Ve al dormitorio Acuéstate en la cama, ponte la pijama Duerme bien Es que no voy a llegar ¿Dónde? ¿Dónde están los pañales y todo lo demás? No sé dónde está Allá Dime, ¿cuándo debería despertarte? ¿Cuándo será el momento de darle de comer a Marushka? ¿Qué dos? ¿A las dos horas o dentro de dos horas? Está bien, niñita, improvisaremos Elena, cómo te amo Elena, cómo te amo ¿Puedo ayudarle en algo? Niño o niña Disculpe, pero, ¿quién es usted? ¿Yo? Soy la esposa del padre de este niño Entonces, niño o niña Niña, ¿por qué? ¿Estás sana? Absolutamente ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién eres tú? Digamos que soy el esposo Marido Eso sí que es algo nuevo Es información actualizada Busco a la madre Escuche, Elena no puede preocuparse ahora Apenas está de pie de lo cansada que está Así que si usted ha venido a... ¿Crees que podría abrazarla? ¿Qué? ¿Qué? Por favor ¿Qué? 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 Cuídala mucho. Cuídala mucho. ¿Qué haces tú aquí? Sí, señor Ilia. Qué sorpresa, ¿verdad? Así que eres tú. Sí, soy yo. El idiota que cambió a esta mujer por una carrera. Pero ahora tengo cerebro para tomar la decisión correcta. Elena aún no lo sabe, pero... Nada. Improvisaremos. ¿Podría ver al bebé? Niña. Tres kilogramos, trescientos gramos, cincuenta y un centímetros. Se llama Marushka. ¡Qué belleza! Así es. Debes estar feliz. Cuídala. 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 Tienes que intentarlo. Simplemente... Espera. No digas nada. Muchas gracias. Ay, aquí están. Increíble que durmiera toda la noche. Increíble, ¿verdad? Ahora pasemos a lo imposible. ¿Te casarías conmigo? ¿Y qué? ¿Tengo que aceptar ahora? Como quieras. Pero si te niegas y continúo acostando a Marushka, entonces a su debido tiempo ella me llamará papá. ¿Y cómo le explicaremos lo que estoy haciendo aquí? Qué buen argumento, sí. Y recuerda, si no dices sí ahora, seguiré repitiendo esta pregunta. Así que con el objetivo de ahorrar tiempo... ¿Sabías que cuando te empiezas a preocupar hablas tanto? ¿Quién se despertó? ¿Quién es tan hermosa? Hola, mi amor. Ah, mi pequeña. ¿Quién es tan hermosa? Ya, mi pequeña. ¡No, mi pequeña. Novela Policiaca Nina Nina Capítulo 1 Nina ¿Qué te pasa? Oye Estás loca Yo no Tú perdiste la vergüenza ¿Pero qué pasó? ¿A dónde vas? ¿Quién es esa Nina? Decía su nombre ¿Ahora qué quieres de mí? Nada No olvides tu necesaria y tu cepillo No te engañaría ni en sueños No puedo serle infiel a nadie Soy libre como el viento Pues ha de ser viento pequeño Pues sí, pequeño viento Esa la mitad de la vida No te engañaría ni en su Buenos días, señora Niura. Marina, querida, ¿qué es lo que dice aquí? No veo sin mis lentes. Es de la Administración sobre la Ventilación y los Meditores. Gracias, querida. De nada. ¿Quién es? Abra, por favor. Revisión de la Ventilación. ¿Quién es? No se quite los zapatos. La cocina es ahí. La cocina es un poco más. Ok, no se quite los zapatos. No se es un poco más. Señora, ya terminé Me firme aquí, por favor Ajá Quieta, quieta, quieta Joven, eres de la administración La llave me gotea ¿Puedes verlo? Es que yo llamo a esos malditos Y no me contestan Desgraciado Marina, tienes la puerta abierta Marina 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 Ay, ¿qué es eso? Hola. Zoya, acordamos que primero llamarías y luego vendrías. Si no, puedo encontrarte en una situación incómoda. ¿Pintas tus nuevas amantes? Machurín. Entendido. Salgo para allá. Mataron a Marina Gontar. Vamos. ¿Aquella? ¿La periodista de política? No diría que es de política, más bien de periodismo criminal. Oh, conozco esa melodía. Y al osito también. Toma. Gracias. Serguéi, ella podría ser tu hija. Zoya, no estarás celosa de todas estas helenas. ¿Cuántas helenas tienes? Pues, contarlas sería una falta de respeto hacia ellas. ¿Puedes hacer un poco de café, por favor? ¿Sí? Entendido. Salgo en un minuto. ¿Viste? Siempre me llaman de última hora. Por cierto, Zoya, quería hablarte eso. Ah, ¿puedes llegar al lugar después de mí? ¿No quieres que nos vean juntos? Bien. Yo no tengo prisa, mi cliente ya está muerto, y su mundo interior lo puedo examinar después. Tienes las ideas claras, pero el humor oscuro. Las ideas también. Bueno, me voy. No olvides las llaves. No hubiera despertado a tus vecinos si no te necesitara por trabajo. Es un caso grande, nos llamaron a todos. Y no contestabas. No sé dónde perdí mi teléfono. En mi bolsillo. No, en ese no. Ten. Entonces, ¿en paz? ¿Mujer tatuada? Ya sabía que eras un ladrón. Seguro que ya revisaste mi correo. Para nada. No me hace falta. Oye, ¿te puedes bajar aquí? Es que Zoya ya llegó, como siempre. ¿Quién es? ¿Tu ex? ¿O todas en la oficina te cocinan? Ya basta, fuera del auto. O te lo enfalda. ¿Tienes? ¿Te lo enfalda? Pase. Estimados habitantes, anuncio. Así que tenemos que revisar por acá. Por favor. Esto, mándale al forense. Y también esto. Sí, de acuerdo. Buenos días. Hola. Hola. Hola, hola. Ya llegué. Van llegando los nuevos. ¿Por qué tan tarde? ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, bastante tiempo. Pues los niños crecen. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La asesinaron alrededor de las ocho de la mañana. Un golpe preciso y fuerte. Fue entre las costillas cerca del corazón. Según la herida, lo hicieron con la mano izquierda. Entonces, zurdo, ¿no te recuerda ningún caso? ¿El caso de Astakov? Sí, son rasgos similares. Bueno, Soya, ¿dónde están tus famosos bocadillos? En la mochila. La puedes abrir. Bueno, pueden llevársela. Espera, Radio Ging debe venir. Tú lo conoces. Ya estoy aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es? Mira. Qué lindo niño. De hecho, es niña. Que se nie. Se parece a ti. ¿Verdad? Primero la queríamos llamar. Ya basta. No, no interrumpas. Veo, veo, veo... Tres hijos. ¿No me crees? Yo casi participé en el show de los médiums. Ahí todos son estafadores. Pero yo no. Dile. Sí, sí. Veo, veo a tu marido. Alto, ambicioso, con pelo oscuro. Y tiene saco negro. Qué gracioso. ¿Qué? Hablo en serio. Y ella se ríe. ¿Qué hacen? ¿Trabajando o coqueteando con la chica? ¿Don Juan? Bueno, tú como siempre a interrogar a los vecinos, Bobán. Tú verifica su agenda y hablas con los parientes. Lena, ¿y tú? Ve con los técnicos. ¿Qué esperan? ¡A trabajar, a trabajar! Nos vemos esta noche. Vamos a ver tu... ¿Mal comportamiento? Eso me va a encantar. Jorge, vamos a tomar café. ¿Invitamos a la novata? No creo que alcance. Vámonos. Toma. Gracias. Pero no creas que siempre seré tan amable. Y que tus novatas te hagan el café, ¿de acuerdo? Casi un golpe de boxeo. Absurdo. Parece mitia al marino. O alguien quiere incriminarlo. ¿Tú qué dices? Todo puede ser. No. Ahí viene el jefe. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entonces, Sergey, ¿cuándo atrapará al asesino y a los organizadores? ¿Para cuándo los quiere? Los quería ayer. Pero, jefe, usted como siempre. De verdad, Sergey, el caso es serio. Una periodista llegaría hasta Moscú. Seguramente ya llegó a alguien del Comité de Investigación de la ciudad. Sí, ahí está. ¡Teniente coronel! ¿Qué tal, general? Buenos días. Hace una semana la vi en un banquete. Me comentó que preparaba una investigación periodística. ¿Y qué hay con los detalles? No me contó. Había mucha gente. Pero comprendí que se trataba del terreno de Kulichevo. El terreno de Kulichevo. Miren dónde se metió. Muy interesante. Bueno, Sergey, los visitaré a las tres de la tarde. Está bien. Pobre de mi mamá. No sé, parece que desapareció solo la computadora. No sé exactamente. Vendimos nuestro apartamento y este lo alquilamos por un tiempo. ¿O sea, este apartamento es alquilado? Sí. Ajá. Bueno, ¿ya avisaron a la dueña? Sí, sí. Le avisamos. Estábamos en el proceso de la compra. Ya habíamos encontrado algunas opciones de cambio, pero en el último momento mi mamá cambió de opinión. Ajá. ¿Y dónde guardaban el dinero del apartamento vendido? ¿La pudieron matar por ese dinero? No sé, el dinero lo guardaba en una caja bancaria y la llave la tenía aquí en la gaveta. Y ahora no está. No entiendo por qué. Bien. Bueno, ¿y le contó algo sobre su trabajo o algo acerca de su último artículo? ¿Quizá alguien la amenazaba o le enviaba mensajes? No sé. Tenía miedo de algo, pero... Nunca contó nada, siempre era muy reservada y no compartía sus asuntos. Quizá le pidió guardar algo, algún documento, USB o tarjeta SD. Todas sus cosas las tengo guardadas en el trabajo, en el vestuario. Trabajo en un club llamado El Refugio del Viajero Solitario. ¿Podemos ir ahí? Primero necesito pasar por su oficina. Necesito recoger el acta. Está bien, Mire. Hasta las cuatro de la tarde tengo una reunión y después paso por el club. Está bien. ¡Bachurín! Hola, Larisa. ¿A ver a tu enamorado? ¿A dónde más? Ahora es su hora de almuerzo. Y a ti ni te pregunto a dónde vas. Está claro que las flores son para una mujer. No le puedo ocultar nada a la esposa de un fiscal. Blancas, debe ser joven. Ay, Bachurín, sigues siendo el mismo. Y tú, como siempre, lista y hermosa. ¿Y de qué sirve? Siempre prefieren a las jóvenes. Todos son iguales. ¿Qué pasa? ¿El señor fiscal tiene otra aventura? Hazle lo mismo. Ustedes también son todas iguales. ¿Qué? ¿Todavía no puedes perdonar a Nina? Vamos. Goza con todas tus nuevas mocosas. En fin. A Nina le falta poco. ¿Qué dices? Dígale a Vicky que vino su... ¿Qué Bachurín vino? No está en la lista de invitados. Solo quería felicitarla. ¡Ey! ¿Está ahí? ¿Me escucha? Oiga, la estoy viendo. ¿Qué quiere? ¿Que rompa su puerta en pedazos? De hecho, debes saber que soy policía de homicidios. Habla rápido o pido refuerzos. Pronto voy a ser abuelo. No, mi mamá va a ser abuela. ¿Para qué viniste? ¿A arruinarme la fiesta? No, solo... Solo quería felicitarte por tu cumpleaños. Te traje... Este regalo... Creo que es tu talla. Si no, tengo un pollero que puede ajustarlo. ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Crees que no puedo... hacerle un buen regalo a mi hija por sus 18 años? De hecho, ya tengo un padre. Es muy buena persona. Ah, claro. Es tan buena persona que me robó a mi esposa y me quitó a mi hija. Y te encerró en esta jaula maravillosa. Y hasta tu propio padre necesita rogarle a la seguridad y gritar a la cámara para felicitarte por tu cumpleaños. Muy buena persona, muy buena. ¿Está aquí? Podrías haber venido cuando mi mamá lo dejó. ¿Cómo que lo dejó? ¿Cuándo? Despertaste y tus sentimientos familiares también. Vicky, me volví loco. Golpeaba estas puertas con la cabeza para que la buena persona, Anton, me dejara ver a mi propia hija. Sus guardias me golpearon. Tú eras pequeña, pero eso ya no importa. ¿Qué pasó con tu mamá? Eso ya no es tu problema. Dime dónde está ahora. En un balneario. ¿En qué parte? ¿En Suiza? ¿A dónde la mandó? ¿Qué tiene? No la mandó a ningún lado. Ella no quiere usar su dinero. Es muy orgullosa y tú también, así que nadie necesita a nadie. ¿Por qué no entiendes lo que quiero decirte? Cómprate algún tranquilizante. Vicky, ¿a dónde vas? No ha terminado. Vicky, espera. Vicky. Vicky, ¿a dónde vas? No sé, hijo. Era tan feo como él. Gracias, señora. ¿Ella lo vio? Claro que lo vi. Fue horrible. Me dijo que era un cerrajero de la administración. Y no me hizo caso. ¿Entonces algo le dijo? No, nada. No hablaba. Se me acercó y yo le dije... Bueno, señora. Espere. En la puerta había un anuncio sobre la verificación de la administración. Sí, lo he visto. Solo que en la administración no saben nada. No había ninguna verificación. Mandé el anuncio para que lo examinen. Buen trabajo. Pero no servirá de nada. Yo creo que fue Midya el marino. Antes se hacía pasar por trabajador de la administración. Y ahora lo repite. Dígame, señora. ¿No vio nada que le llamara la atención? No sé, lunares, cicatrices o marcas de nacimiento. ¿Rasgos? Exacto. Mascaba un chicle. Con olor a menta. Gracias, señora. Nos ayudó mucho. ¿Por qué gritas? Estoy ciega, pero no sorda. Ya casi atrapamos al asesino. Hay que oler a cada sospechoso. Y si huele a chicle de menta, es él. Hay una imagen en la videocámara. Vamos a verla. Videocámara. Qué bueno que lo pensó. No iba a revisarlas. Creí que todas estaban apagadas. ¿Eso es todo? Se descargaría la batería. No se ve la cara. Bueno, por lo menos sabemos que con un golpe parecido mataron a Astakov. Y al asistente del fiscal. Entonces, Gontar era una periodista criminal. Tenía muchos enemigos. Shura, haz la lista de los sospechosos. Hay que revisar todos los posibles motivos de venganza. Está bien. Hice la lista de todas sus publicaciones. Aquí está. Muy bien, Leda. Por cierto, ¿cuál fue su último trabajo? Estamos revisando sus redes sociales, mensajes. El departamento técnico lo está haciendo. Ah, su hijo me comentó que ella siempre copiaba sus documentos a las tarjetas USB. Le dije que iba a pasar a buscarla. Cualquier cosa, Shura está al tanto de mis informes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo siento. Me retrasé con mis jefes. En Moscú, todos están seguros que el asesinato está directamente relacionado con el conflicto entre Peter Bulling y la compañía Beauty Country. ¿Por el terreno de Kulichevo, ese campo? Batalla por el campo de Kulicovo. Exacto. Y por alguna razón a Peter Bulling le llaman Pitbull. Ese terreno él no lo entregará tan fácilmente. No cederemos nuestra tierra al fascismo. Gontar escribió en su blog que estaba preparando un artículo sobre la situación criminal de los campesinos. Al parecer todo concuerda. Oigan, todo es al estilo Mitia, el marino. Él trabajaba para Pitbull. Eso no es bueno. En la lista de llamadas está subrayada una llamada a usted, Yuri. Ya les comenté. Nos vimos en un banquete. Había mucha gente. No pudimos hablar. Ella luego me llamó. Quería verme. ¿Y qué? ¿Se vieron? Estaba muy ocupado con las cuestiones del ministerio. No tuve tiempo. Llamadas al hijo, a la redacción, a la gente, al banco, a una tal Beresnaya. ¿Y qué? ¿Los buscaste? A la gente, sí. Les buscaba un nuevo apartamento. Los demás todavía no. Necesito estar a las seis en el comité. Y ustedes dejan de hacer tonterías. Bueno, hay que encontrar los materiales sobre el terreno de Kulichevo. Estoy seguro de que encontró trapos sucios. Por eso la eliminaron. Adiós. Hasta luego. Shura, verifica si Radiogin y Gontar estuvieron en el banquete y de qué hablaron. ¿Cómo? ¿A quién le preguntó? La gente de ahí es... Como quieras. Para enamorar a las chicas sí sabes cómo, pero en el trabajo no sabes qué hacer. Muestra tus conocimientos de Don Juan. Habla con el personal, las meseras. ¿Por qué me dice Don Juan? ¿Qué tal si mis intenciones son serias? Pues usa tus intenciones serias en la investigación. Son como niños. Se puede hacer todo al mismo tiempo. A trabajar. Ah, Valentín Pokrovsky, ¿esta? No, me llamó. Me dijo que en cinco minutos llega. Hola, Tatiana, ¿cómo? ¿Cómo están? No me digas. ¿Qué senia caminó? ¿Qué lástima no estar ahí? Yo estoy en un club nocturno. Es mi trabajo, no empieces. Bueno, voy a colgar. Seguiré trabajando. Qué bueno que ya estás aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿vamos? Te muestro el lugar. Bueno, aquí trabajo. Aquí hacemos el show de noche. Tenemos magníficos artistas que parodian a las estrellas mundiales. Y lo hacen mejor que las propias estrellas. Nuestro vestuario es muy caro, por eso cerramos la puerta. Pero eso es normal, ya que nosotros hacemos giras por Europa. ¿Europa? Una vez nos quisieron robar. Fue horrible. Pasa. Qué horrible. Bueno, las cosas de mamá están en las cajas. Por favor, puedes verlas. ¿Y por qué ella no quiso mudarse al nuevo apartamento? No sé. En realidad, no le preguntaba. Mi mamá era, ya sabe, muy nerviosa. Quizá quería irse. Algún lado, a Moscú o tal vez más lejos, al extranjero. Mi madre. Mi dulce madre. Mi mascota favorita. ¿Qué pasó? Ay, Dios santo, cuánto más. No se preocupe, otra vez está fallando algo. Los posibles, no sé. Voy a ver. Ahora regreso, un minuto. ¡Más! Mira, ya se preocupe. ¡Más! Dios santo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Por Dios. Por Dios. Oye, llama a una ambulancia. Llámala, por favor. Mejor dime qué se ve en las cámaras del club. Sí. Bueno, entiendo. Hola, Tatiana. Parece que ahora soy su enemigo número uno. ¿Cómo estás, Heroin? Tuve suerte. Gracias a mis genes, tengo la cabeza fuerte. Oye, ¿viste su rostro? No, no pude. Me golpeó por la espalda y no había luz. ¿No lo atraparon? ¿Lo atraparás tú? No. ¿Cómo que no? Ya estás como nuevo. ¿En una semana sales y lo atrapas? No, en una semana ya seré jefe de seguridad. Mi suegro hace mucho que me lo propuso. Ser gay, por favor, entiéndeme. Tengo a Tatiana y ahora a mi hija. No puedo. Entonces ya decidiste. Tú estás solo y respondes por ti mismo. No me entenderías. ¿Por qué no? Te entiendo. Tienes esposa e hija. Y allí pagan más. Todo está bien. Servicios fúnebres. Hola, papá. ¿Cómo has cambiado? Sí, el tiempo vuela. Tengo que ir a pagar. No, ya lo pagué todo. Ven conmigo. Acompáñame. ¿Está bien? Acompáñame. ¿Cómo estás tú? ¿Te casaste? ¿Qué dices? ¿Sabes? En un momento ya empiezas a pensar que hay una sola familia. Es difícil de explicar. Pero con otras ya no sirve. Así que vivo como un ermitaño. Nadie me necesita. Qué lástima. Yo, de hecho, te necesitaba. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Ya viste lo que le hicieron a tu mamá. Ten cuidado. Créeme que sí tengo cuidado. Pero ya no tengo dinero. No tengo por qué temer. Supongo que ahora no me van a tocar. Por cierto, la llave de la caja de seguridad bancaria también desapareció. ¿Sabes? Tu mamá tenía una amiga. Se llamaba Rita. Sí. Trabajaba en la biblioteca. Sí, sí, la recuerdo. Desde hace tiempo, tu mamá escondía ahí los documentos bancarios de las cuentas de nuestros funcionarios. Puede que ahora también... No, ya entiendo, papá. Pasé mucho tiempo en esa biblioteca. Sí. Otra cosa. Los que están a cargo de su caso, podemos confiar en ellos. Hace un par de semanas me la encontré en la gasolinera. No estaba sola. Me dijo que iba con su amigo detective, su apellido a... Es algo como Gatyuk. Lo puedes encontrar. Creo que sí, ¿y por qué? Encuentra a ese Gatyuk, ¿me escuchas? Y una cosa más, hijo, no le cuentes a nadie de esto, ¿entendido? Está bien. ¿Quién es un genio? Yo soy un genio. Soy el gran conquistador de las meseras del banquete. Y bien, tres de ellas me confirmaron que Gontar y Radiugin estuvieron ahí y conversaron. Una de ellas hasta escuchó a Gontar decir que podía confiar solo en él. Muy bien, Don Juan. Ya ves, cuando quieres, puedes. Sergey, ahora voy a comer y luego iré al club de Pokrovsky. ¿Puede Lena ir conmigo? Es que hago el trabajo de Bobán también y Lena puede ayudarme en las interrogaciones. Lena, ¿tú qué dices? ¿Puedes ir? No. Trabajo con los técnicos en las publicaciones. Cómprale algo de comer a Lena. No tengo hambre. De hecho, yo le gusto. De hecho, yo lo sé. ¿No tienes celos? Oh, te da vergüenza. Lena, ¿habrá comentarios? ¿Es lo que quieres? Sí. Pues yo no. ¿Por qué me llamó a mí? Mi hijo me dijo que usted era amigo de Marina. Sí, fue una mujer muy valiente. No tenía miedo a nada. Y sabe, me gustaba. A mí también. Hace mucho. Siempre me sorprendía. Era muy fuerte. Eso sí, no todos la podrían soportar. Yo no pude. ¿Y por qué usted mismo no quiso tomar lo que hay ahí? ¿Para qué? Yo quiero vivir un poco más. Adelante. Ya nos espera. Buenos días. Teniente Coronel Radiogin. Comité de Investigaciones. Buenos días. Es él. Detente. Él mismo solo cambió de abrigo. Y ese es el expediente. Y el tiempo coincide. Es él. Sí. Estuvo aquí hace un par de días. Fue el jueves. Dios, ¿cómo pudo pasar? Tan buena persona. Rita, entiendo su dolor y lo siento mucho. Claro, era su mejor amiga. Pero queremos hacerle una pregunta muy importante, por favor. Marina, ¿le había dejado algo para guardar? No, nada en especial. Pero ella tenía un casillero. Es un espacio con una cerradura. Hicimos una renovación ahora. Esto se llama coworking. Compraron computadoras, pusieron casilleros. Y yo le di un espacio a Marina. Es este. Ábrala. No conozco el código. Llame al técnico. El técnico no está hoy. Está de baja por posible apendicitis. Probemos la fecha de su cumpleaños. 14 de julio. Aquí estará la respuesta. Aquí estará la respuesta. Vaya. Parece que hay unos 5 millones, más o menos, aquí. Así es. Por la venta de nuestro apartamento, mamá no tuvo tiempo para comprar uno nuevo. Está bien, hijo. Tú lo comprarás con este dinero. Por Dios, dinero, dinero. A mamá eso no va a regresar. Bueno, esto no es solo dinero, señores. Son evidencias. ¿Valentín, este es su celular? Sí. O sea, es mi teléfono anterior. Me compré uno nuevo y este se lo di a ella. Lo usaba como alterno. Y el otro se lo robaron. Bueno, todo esto lo obtendrá más tarde. Voy a hacer el acto de incautación. Mi tía, el marino, está en búsqueda por el asesinato de la periodista Marina Gontar y por tentativa de asesinato a un policía. Oh, déjalo. Es nuestro caso. Era nuestro. Simnic lo remitió. ¿Y eso por qué? ¿No te da igual? Sergué, tú mismo me enseñaste que a un policía no le puede dar igual. Lena, no empieces. ¿Que no empiece? ¿Y qué hago con toda la información que encontré de este caso? Sus comunicaciones con ese bloguero que le prestó el cuadricóptero. Y además, creo que el marino es más que una fachada. Sí, te enseñé. ¿Ahora vamos a hablar de trabajo en casa? Si quieres, entonces ordenamos un par de buenas cervezas. Yo no puedo. ¿Lo olvidaste? Sí, perdón. Bueno. ¿Quieres ravioles caseros? ¿Los hiciste tú? Sí. ¿Quién más? Sí quiero. ¿Recuerdas a una tal Beresnaya de la lista de llamadas? Sí. Gontar quería comprar el apartamento de su hermano, pero ahí hay algo extraño. Quedamos de vernos con ella. Lena, ya basta. Bachurin, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi héroe que va en contra del sistema del cual me enamoré? ¿Te quitaron el caso y ya? ¿Todavía no estás viejo? Sí, lo estoy. Soy viejo. Tengo una hija tres años menor que tú. Y tú, si quieres jugar a la esposa, entonces prepárame una sopa y no esos ravioles de supermercado. ¿Quieres que sea una ama de casa? A los cinco años mi papá me enseñó a disparar. Y a los diez años le rompí el brazo a un amigo. Y por cierto, mi papá no me regañó. ¿Y quieres morir como él? No. Quiero ser una profesional como él. Y mi mamá lo amaba, pero murió un año después. Ven aquí, mi profesional. ¿Te doy un consejo? A veces hay que dejar el caso si ves que te siguen. ¿Y qué quieres que haga, comandante? ¿Que me siente a ver la televisión? Ay, no. Mejor me voy de vacaciones. Y las evidencias no son más que evidencias. Lena, ¿acaso no me expliqué? ¿Me estás escuchando? Dije, basta, es una orden. ¿Vas a ordenarme en la oficina? Aquí, como dijiste, no soy tu esposa. Oye, me estoy preocupando por ti. No tienes nada que hacer. Si no, entonces cásate. Ah, ¿casarme? Sí, casarte. ¿Con quién? Con Shura. Es un buen chico. Es excelente. Sí. Eres tú. ¿Quién debería casarse? Bachurin. Mírate, pareces una mujer. Pasas todo el día viendo la televisión. Y ustedes en el internet, generación de chats y redes sociales. Y ustedes son una generación débil. Van a seguir llevando el anillo en el bolsillo hasta que se jubilen. Vete al demonio, Bachurin. Vete al demonio. ¿A dónde? Compramos 32 hectáreas para la construcción de una residencia de lujo. Cerca de ella van a haber centros deportivos, spas, canchas de tenis y todo el tiempo. ¡Suscríbete al demonio! ¡Suscríbete al demonio! ¡Suscríbete al demonio! Sí, pero resultó que el apartamento ya estaba vendido. Es muy extraño. ¿Por qué lo dice? Publicó un anuncio de venta y me pidió ayudarle, pero solo desapareció. ¿Cómo que desapareció? No sé. En el apartamento viven los que lo compraron, pero no saben dónde está él. Me mostraron el contrato y su nota de deuda. Como si lo vendiera por las deudas. ¿Deudas? No. ¿Bebía? Nunca. Ni tomaba, ni jugaba. Me llamó una vez desde allí y luego desapareció. ¿Y usted llamó a la policía? Sí. Sí. Pero ahí ni siquiera me tomaron la denuncia de la desaparición. La policía de Kulichevo me dijo que mi hermano está vivo y está trabajando. ¿Está hablando del terreno de Kulichevo? Sí. Ahí distribuían tierras para su explotación. Es algo muy extraño. ¿Cree que Gontar visitó ese lugar? Sí. Creía mucho en ella. En su autoridad, en su capacidad. Voy a ver al notario. ¿Quiere ir conmigo? Ya estuve ahí. No sabe nada. Y usted no me podrá ayudar. No tiene solución. Eso ya lo veremos. Capítulo 2 Viendo el video, estoy 100% seguro de que es Midya el marino. Oh. Pero casi no se ve su cara. Deténla. Sí, la cara no se ve, pero yo lo conozco. Su figura, esos hombros, la cabeza afeitada. No. El asesinato de Gontar está en la conciencia de Pitbull. Yura, por cierto, gracias por las evidencias, aceleraron el proceso. No había nada interesante en su celular, pero... Los billetes resultaron estupendos. Había 10 fajos, pero en el centro de uno, había un billete con una tarjeta micro SD pegada con cinta. Miren. Veámosla. ¿Qué es eso? No sé, alguna granja. Está grabando desde un dron, o sea, cuadricóptero. Ya veo que desde un dron. ¿Dónde pasó esto? Parece la granja de Pitbull. Puede ser cualquier lugar de Rusia. Yo llevaba su caso. Conozco sus terrenos como nadie los conoce. Entonces, tenemos lo siguiente. Pitbull, o sea, Peter Bulling, buscaba esta grabación y mandó al marino. Pero Gontar, por ser terca, no se la entregó y entonces la mató. Señores, ¿no les parece muy fácil? Obviamente Gontar me quería dar esta grabación, pero no lo logró. ¿Y ahora qué? Ahora el comité de investigaciones abre un caso de asesinato en los terrenos de Bulling y lo une con el caso de asesinato de Gontar. Es el caso que hay que resolver pronto. Novitski te manda saludos. Lo vi en un noticiero. Beauty Country, ¿es su empresa? Ajá. ¿Por qué no vamos a celebrar mi ascenso? Por cierto, Novitski te invita a su casa. Ya celebré bastante. Novitski dijo que eras bienvenido. ¿Para qué será? No lo sé. Supongo que para hacer las paces. Yo no peleé con él. No puedes perdonar a Antón por robarte a Nina. Sí puedo. Ya pasó mucho tiempo. Lo olvidé. Mientes, Serguéi. No has olvidado nada. Está bien. No lo he olvidado y no lo odio, pero no seré su amigo. Notario. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo hablar con su jefe? ¿Sobre qué? Tal vez yo le pueda ayudar. Me gustaría saber sobre el señor Bereznoi Nicolai, nacido en 1973. Vendió su apartamento en... ¿Y usted es su pariente? Hago un reportaje de investigación. Lyudmila, esta chica se interesa en el apartamento de la calle Ibanoskaya. Oh, entiendo. ¿Pasó algo? Sé que Bereznoi se mudó al pueblo Gabriel Cobo del distrito Kulichevo y desapareció. Su apartamento lo quería comprar la periodista Gontar. La entiendo perfectamente, pero ¿qué relación tiene con él? Ninguna. Pero yo... Entonces me disculpa, pero no tenemos derecho de dar información a terceras personas. ¿Algo más? No. Señorita, espere. ¿Cuál es su nombre? Lena. Lena, ¿está investigando el asesinato de Gontar? Sí, hago un reportaje de investigación. Tengo información para usted. Confidencial. No puedo hablar de esto en la oficina, ¿me entiende? Lea los documentos, quizás sean interesantes para usted. ¿Acaso los piensa ver en la calle? Suba, despreocúpese. ¿Y qué quieres? Hace mucho que soy un empresario famoso y tú hablas conmigo como un perro. Los ex-delincuentes no existen. Y están libres solo porque aprendieron a violar las leyes con manos ajenas. Qué orgulloso eres. Y no crees que la gente puede cambiar. Bueno, vamos al grano. No fue el marino quien asesinó a la periodista. Entonces, ¿quién? Tú eres el detective. Dime, ¿quién quiere incriminarme? Por eso empezaron con el marino, para implicarnos. ¿Acaso no te das cuenta? ¿No te parece eso muy complicado? Ya te diste cuenta de que Beauty Country no es una empresa simple. Hay gente detrás de ella. Esa es la respuesta. ¿Crees que fue Novitsky? Está bien. ¿Y quién golpeó a mi agente? ¿No fue el marino? No. Te juro por la madre tierra que no. Oye, ¿qué te parece si yo hablo con el marino? Hace tiempo que está en Islas Lejanas tomando el sol. Cuando empezó todo, lo mandé lejos enseguida, para que no le incriminaran nada. Quiero creerte, Pitbull, pero mi experiencia no me deja hacerlo. Parece que sí son los documentos de Gontar. Claro que sí. Retrasos con las nuevas viviendas. Construcción de ferrocarriles. ¿Por qué tiene estos archivos? Un segundo. Sí, Antón. Sí, sí. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Sí. Hola. Hola. ¿Qué es eso? Es un micrófono por láser. Mejor que el superoreja. Te nombraré el soplón principal. A sus órdenes, jefe. Muy bien. ¿Cuándo vamos a poder usarlo en práctica? En la práctica, háblalo con Semerov. ¿Y Lena dónde está? Pensé que andaban juntos. ¿Cómo que juntos? Llámala. La llamé y no me contesta. Tiene la costumbre de ignorarme. Qué raro. Hace dos horas que debería estar aquí. Le dije que dejara el caso. Qué cerca es. Fue a ver a Berznaya. Bájúri. 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 El notario. Con permiso. Sí, diga. ¿Dónde está Baranova, Ljudmila? No está. Disculpe, pero ya cerramos. Chura, quiero que averigües en el centro de cámaras de seguridad. Silena estuvo en el notario. Es urgente. Soy el teniente Prykotko. ¿Me permite sus documentos, por favor? Ministerio del Interior, Federación Rusa. Mi hermana. Una vez más se fue de fiesta. Ya no sé qué hacer con ella. Su hermana, por lo menos, toma alcohol. El mío ni siquiera quiere hablar de su caso. ¿A dónde la lleva? A la casa de campo. Lejos de las malas compañías. Eso está bien. Y lejos de los clubes nocturnos. Suerte mayor. Shura, necesito los videos. Ya los tengo. Los técnicos me pasaron el video de las cámaras de los autobuses. Diablos. No se ve la matrícula. Revisa a esa mujer en la base de datos y mándame su dirección. Que los técnicos verifiquen por las cámaras a dónde llevaron a Lena. Encontraron el celular de Lena. Ubicaron la locación aquí cerca, en el kilómetro 13. Vamos para allá. Vamos. Aquí está. Es de Lena. Hay que revisar la zona de arriba a abajo. Necesitamos alguna pista. Distribuya la orden de búsqueda con la foto de Lena. Voy a ver a Varanova. Señora Varanova. Yudmila, sé que está ahí. Soy el mayor Bachurin del departamento de homicidios. Bueno. Shura, soy Bachurin. Ven rápido a la casa de Varanova y tráeme tu micrófono láser. No me importa que no tengas permiso. No, no es oficial. Hazlo por mí. Sí, no me digas qué hacer. Para el asalto tendremos tiempo. Te espero. La policía no se va. ¿Qué hago, Anfisa? Mi hija, no puedo esperar hasta mañana. Si me atrapan, no lo soportaré. Tú lo sabes. Mi corazón no resistirá. Díselo. Anfisa. Ahora llama a Alequito. Shura, ve y tómate un café. Seguramente dormiste tres horas. Los técnicos le van a enviar el número de la hija y su geolocalización. ¿Recuerdas que Varanova dijo... ¿Díselo? ¿De quién hablaba? No entiendo. Quizá Varanova nos explique cuando despierte. Asaltar a alguien que está mal del corazón es arriesgado. Espero que no esté en coma. Pues yo estoy más preocupado por Lena. ¿Dónde y cómo está? ¿Hola? ¿Dieron a Lena? ¿Sí? Un agente de tránsito detuvo un auto para revisar los documentos. Registraron la matrícula del auto. Dámelo. Soy el mayor Bachurin. ¿Por qué no detuvieron el auto ahí mismo? Revísenlo y mándenme la información al teléfono. Sí. Se identificó como mayor de policía. Y este no recuerda su apellido, Sharikov o Slovín. El auto está registrado a nombre de la hija de Varanova. Y ayer lo denunciaron como robado. Shura, quédate aquí. Te voy a necesitar. Soy el mayor Bachurin. Tengo una orden de detención y registro. Abran las puertas. ¿Quieres dejar mensaje? Él no se encuentra. Necesitamos ver a la señora Anfisa Varanova. Tampoco está. Ya veo. Se escondió. Pero mi paciencia tiene límites. ¡Abran la puerta! Miren quién está aquí. Colombo y su equipo. ¿Para qué quieren tirar las puertas? Yo mismo les abro las puertas de mi casa. Escucha, es inútil sonreír. Ahora sales lentamente del auto y nos entregas a Varanova. A su madre ya la tenemos. Aquí está la orden. Ah, no está aquí. Su celular dice lo contrario. Qué torpe. Olvidó su celular en casa. Ustedes pasen, sin pena. Sergey, tú también. Vas a ver cómo vive la gente rica. Entremos. Savchenko, inspecciona la casa. Egorov, tú vas con él. Ya te dije que Anfisa no está. ¿Dónde está Lena? ¿Qué dónde está Lena? ¿Lena? ¿Lena, Lena? Es Lena. ¿Escondieron a Lena también? No dramatices. Anfisa irá como cómplice en el caso del secuestro. El auto en el cual vieron por última vez a la agente Lena está registrado a nombre de Anfisa Varanova. Ah, y ese auto. Hace tiempo se lo dio a su madre y ayer se lo robaron. Lo denunciamos ayer. ¿Y dónde está ahora? ¿Anfisa? Ajá. Pues en la mañana la llevé al aeropuerto. Ahora debe estar en algún lugar sobre el océano. ¿Y ahora qué? ¿Detendrás el avión? Parece que es tu destino perder a las mujeres. ¡Savchenko! ¡Egorov! ¿Shura, la hija de Varanova, tomó un vuelo? A Miami. Bien. ¿Mostraron algo en las cámaras de los autobuses? Perfecto. Mayor Bachurin, de homicidios. ¿Dónde está Lena Yasmina? ¿Quién es? No sé nada. No me diga que no sabía que su hija se fue del país. ¿Se fue? Fue lo que dijo Novitski, pero no subió al avión. ¿Dónde está? ¿Entonces la mató? ¿Quién? Novitski. Aún podemos rescatar a Amphisa. Dígame, ¿dónde está Lena y quién la secuestró? No sé nada de eso. Una cámara indica que usted invitó a Lena a sentarse en el auto donde la esperaba un hombre muy parecido al asesino de Gontar. ¿Dónde está? No quería hacerle daño. Solo quería saber qué sabía ella. Y luego salí del auto y Kirillov se la llevó. Bien. Deme la dirección y el teléfono de Kirillov. ¡Gracias! Señorita, ¿se encuentra bien? Ay, por Dios. Xolobov Oleg, mayor de la policía. Esta identificación es falsa. Kirillov le espera una cadena perpetua por el asesinato de la agente de investigación Eslena Biasmina. ¿Cómo dice? ¿Qué agente? Yo no maté a ninguna agente. Sí, compré la identificación. Por eso sí voy a responder. Pero lo demás que dice, yo no lo hice. Baranova subió a Biasmina su auto. La encontraron fuera de la ciudad. ¿Entonces trabaja en la policía? Es bella. No lo sabía. Baranova me ordenó asustarlo un poco y averiguar lo que sabía. Dígame, ¿cómo es que Lena fue encontrada 20 kilómetros con un paro cardíaco? Yo solo la bajé del auto. Vi que no respiraba y la senté en una banca. Creí que estaba bien, que se recuperaría. Lena murió intoxicada con alcohol. Ella era alérgica. ¿Lo entiendes? Entonces solo se trató de un accidente. Subió a tu auto sobria, estúpido. También mataste a Gontar. Oiga, ¿quiere hacerme culpable por todos los crímenes? ¿Quién es Gontar? Te grabaron las cámaras en el edificio y en el club. Pero ¿sabes qué? Las cámaras no eran suficientes para encarcelarte. Y Lena nos llevó a ti. Su muerte no fue en vano. ¿Y? ¿Ahora qué quieres? A ti, desgraciado. ¿Sabes que Lena murió por tu culpa? No conozco ninguna Lena. ¡No! Eres una basura. Vas a pagar por todo. ¡Sergei, no vale la pena! Kirilov me contó todo. Tú ordenaste matar a Gontar. No conozco a ningún Kirilov. Pero conoces a Varanova y actuaste a través de ella. No fui yo. ¿Para qué? Para quedarte con Kulichevo. Gontar, por casualidad, se les atravesó cuando compraba su apartamento. Tú la mataste, pero con Lena cometiste un error. Pero ya tenemos al asesino y a Varanova. Ya no vas a escapar. Estás atrapado. Fue un cóctel tremendo. Primero somnífero, luego alcohol. Y la dosis resultó mortal. Era tan joven. Tenía futuro. Va a ser una familia. Pensaba proponerle matrimonio. Pero ella seguramente... Bueno, yo no le gustaba. ¿Cómo estaba Shurin? Creo que mal. Dicen que cuando arrestaba a Aranova, sí se volvió loco. Eran más que amigos. ¿No lo sabías? Y además, Lena... Por Dios, tampoco lo sabías. Bueno, Shura. Estás desinformado. Dicen que... No, no. 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 Tengo tiempo. Bueno, será después. Regreso rápido. Creo que ya les mostré todo. Sí. Tendríamos que hacer reparaciones. Este apartamento lo heredé de mi abuelo, pero puedo hacerles un descuento. Es que me urge mucho el dinero. ¿Y esta es la habitación? Espere, esa parte no se vende. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Gracias, Sergey. En la tarde le llamamos. Ajá. Los acompaño. ¿Qué, ¿me esperan diez maldiciones egipcios? ¿Qué? 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 Es un desgraciado. ¿Qué? 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 Soy una estúpida. ¿Y ahora no sé cómo arreglarlo? El estúpido soy yo. Lo arruiné todo. Y yo soy una tonta y testaruda. Ajá. Y yo soy un obtuso. Desgraciado. Entonces, somos el uno para el otro. ¿Sabes? Nunca he dejado de amarte. Pensaba que con el tiempo te olvidaría, pero no. Perdóname. Por favor. Y tú a mí. Ahora estamos juntos. Ven aquí. Entonces, Beauty Country, o sea, Novitski, ¿no le quitó Kulichevo a Pitbull? No, no se lo quitó. Novitski perdió la batalla por Kulichevo. Quería construir ahí Beauty Country, una ciudad de lujo, pero Pitbull quería arar y plantar ahí. ¿Para qué? Ya tiene una cadena de panaderías por todo el país, el Pitpan, buen pan. Entonces yo tenía razón. ¿Esa granja con los matones del video pertenece a Pitbull? Pues no. Aquel terreno, Novitski se lo quitó a Pitbull. Tenía ahí 40 trabajadores. Recogió sus pasaportes y no les dejaba salir del territorio. Ni siquiera tenían ducha y aseo. Dormían en bolsas de basura. Pero después quería hacerlo todo bien. Ajá, claro. Y cuando Gontar empezó a investigar ese caso, Novitski decidió de una vez acabar con ella y con su rival Pitbull. Sergey, no le aconsejaría hacer conclusiones precipitadas. La investigación todavía no ha terminado. El caso de Lena Viasmina lo unimos con el asesinato de Gontar y después... Sí, sí, claro. Todo ya está hecho. El organizador ya confesó. El asesino está testificando. Y toda la gloria será para usted. No tengo nada en contra. Jefe, yo quiero irme de vacaciones. Gracias, pero de ti no lo voy a aceptar. Sé perfectamente que lo necesitas mucho. Por cierto, ¿se sabe algo sobre el asesinato de Gontar? ¿Crees que te voy a decir quién te tendió la trampa? ¿Por qué no entiendes? Yo no trabajo por dinero, sino por justicia. ¿Y yo qué? También quiero justicia. ¡Ja, ja, ja! Hacía frío en el cementerio. ¿Te sirvo algo caliente? Ni siquiera fue al funeral. Se fue de vacaciones. Pensaba que al menos tenía un poco de conciencia. Toma. Desgraciado. Es un sinvergüenza. Ahora buscará a la siguiente tonta. Tenía una mejor impresión de él. Firme aquí, sí. Y en cada hoja. Perfecto. Disculpe. Con todo lo que escribí aquí, ¿habrá evidencia para salvarme? No se preocupe. Haremos todo lo posible. Contra la pared. ¡Suscríbete! 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 Sí, jefe. No, pero puedo ir. Bacurín, Sergey. ¿Por qué tan oficial? Tenemos una orden para arrestarlo. ¿Cómo? Como lo oye. No acepté. Vendí mi apartamento, mi auto, otras cosas. Entiendo. Pero esto aún hay que probarlo. Tienes un problema, Sergey. ¿Hace cuánto trabajas para Pitbull? Llora. Gontar encontró trapos sucios de Novitski. Y ustedes decidieron matarla para inculpar a Novitski. ¡Qué simple! Pero hay declaraciones del asesino. Y también dio otra declaración. Nos comentó que tú lo presionaste. Y ahora nos dijo la verdad. Que el organizador del asesinato eres tú. ¿Y cuál sería el motivo? Vengarte de Novitski. Me sería más fácil matar a Novitski que incriminar a otra persona. Me sorprendiste mucho, Bacurín. Además, Egorov confirmó que estrangulabas a Novitski. ¿Espera? ¿Liberaron a Novitski? Por ahora sí. Bajo juramento. Oye, interroguemos de nuevo a Varanova. La pobre murió. Su corazón se detuvo. ¿No te parece todo esto algo extraño? Me parece que tu querido amigo Pitbull está limpiándolo todo. Para que no se desentierre más mierda. Sobornar a un oficial. No puedo creer que Serguei podía... ¿Es idiota o qué? General, Serguei no tomó ese dinero. Verifique y es verdad. Él vendió su apartamento. Yo estuve en su casa en el momento de la venta. Pero esto no parece un fotomontaje. Ese asesino se cortó las venas en mal momento. Entiendo que los testimonios no se pueden cambiar, pero, general, yo siento que eso de Bacurín no es el motivo, sino la guerra que tiene con Novitski. ¿Me entiende? Quiero que me busques las pruebas. No lo que tú sientes. Está bien. Las pruebas. ¡Vamos! 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 ¿Es el auto de Radio Gin? ¿Es el auto de Radio Gin? ¿Acaso están los dos juntos en esto? El caso empieza a ponerse muy serio. Voy a tener que llamar a Moscú. General, aquí está Peter Bulling. Quiere hablar con usted. Dice que es urgente. Pues que entre. Enseguida. ¡Qué rápido es! Buenas tardes. ¿Qué tal? Quiero ayudarles. ¿Ah, sí? ¡Qué interesante! Sirve las copas, Radio Gin. ¡Qué buenas setas! Parnova estúpida. Casi hace que nos descubra, pero se arrepintió. Murió a tiempo. No me digas. ¿Ella misma? Sí. ¿Te imaginas? ¿Qué pena con Kirlova? Era un buen asesino. Hay que darle dinero a su familia, pero dejarlo vivo era peligroso. ¿De dónde sacó este audio? Atrapé a una rata callejera. Mi chofer Leonid falleció hace meses. Encontré a uno nuevo, y ese nuevo chofer resultó ser una rata. Me espiaba. Me tomó tiempo darme cuenta. Entonces lo presioné y me contó. Que me lo envió Novitski. No fue el solo, sino con ayuda de su amigo. Para que mi chofer le contara todo sobre mí. De eso estoy completamente seguro. Entonces lo pasó a su bando, al chofer. Bueno, no le voy a contar cómo. Pero le hice poner micrófonos en la casa de Novitski. Y entonces, supe quién era su amigo. Nada menos que Radio Gin. Me encargaré de esto. Tu agente está arrestado por mi culpa. Oh, luchando por la justicia. ¿Crees que no entiendo que quieres terminar con Novitski con mis manos? Podría arrestarte ahora mismo, pero tengo que ir a ayudar a Bachurín. Pero un día te voy a atrapar. Te lo prometo. ¡Alto ahí! ¡Alto! Dígame, general. Teniente coronel está arrestado. Dígame, general. ¡Basar, tí supporting! ¡Aquí para ver este papel! ¡Más información! ¡Aquí para que no hagas ninguna información! ¡Aquí para que no hay que ir anehmen! ¡Aquí para que no hay que ir a esa acción! ¡Aquí para que no hay que estará estos momentos! ¡Aquí para que no hay que estar ahí! ¡Gracias por ver el momento! ¡Aquí para que nos acéramos! Soya, perdóname por haberme comportado como un imbécil. Y gracias por sacarme de la cárcel. Te debo una. No me debes nada. Solo me podías haber dicho que en lugar del funeral de Elena te ibas a una clínica. Vete tranquilo. Yo les deseo todo lo mejor. Gracias. Gracias. Hicieron todo lo posible. Wissen Sie, nach einer quimioterapie und einer Knochenmark-transplantation wird alles von Ihrer inmunität abhängen. Weil sie ist, wird es leben. Weil sie nicht, verstehen Sie. Todo dependerá de su inmunidad después de la quimioterapia y la transplantación de médula. Si quiere vivir, lo hará. Si no, usted entiende. Vivirá, seguro. Me disculpa, necesito hacer una llamada. Gracias. Vicky, soy yo. Mamá está bien. Dime, ¿tu mamá ya es abuela? No, lo espero en unos días. Entonces, cuídate, Vicky. Papá. Te quería decir que tú también pronto vas a ser abuelo. Te quiero. Seré abuelo. No, lo espero. No, lo espero. No, lo espero. Gracias por ver el video